Hoy muchachos, ¿cómo estamos? Aquí miren, vamos a ver planeando nosotros ¿Qué vamos a hacer con los grupos de la norella? Ya hizo cuenta, chavilla, de que si... Que gusanesco, mira, ve, que gusanes, ve Ah, ellos son los animalitos Ah, sí, son los animalitos Sí, gire Miren un chocito, los gusanos ¿Para que tienen fobia los gusanos? Sí, por lo que se llama castrofobia O la homofobia, ¿no? Bien, mira, sí, bien agarradito, hermano Bien bonito, gusanito Y todo ahí para abajo, hermano Imagínate cómo los puyos ya están Ya nos los mostré ayer, porque les va a agarrar cosas a los muchachos Sí, como algunas hipotonas ahí Algunas hembras, más que todas las hembras que ya son así Que le tienen así como... No, ¿y por dónde también le tienen miedo a los animales así como los sapos a veces? Ah, pero no gritan que así es feo Ah, pero ya me guí, no sé yo ¿No le tienen miedo a los sapos más antes? ¿No le tienen miedo todavía? ¿No, ya no? Ahí no Ya le he quitado el miedo Mi papá le he metido una en la camisa ahí, opa Lo llevaron a su bar contra el... Ahí le he quitado el miedo Le he quitado el miedo Le he quitado el miedo porque lo agarró después Y lo llevaron a su bar contra el susto de sapos Ajá, y entonces ya hoy ya dice que ya no mucho Ya no mucho le tienen miedo a los animalitos Ah, pues sí Ah, pues vamos a mostrar para allá, muchachos Vamos a combinar para allá entonces Esta es la desgraciada esta cochina Que nos malparió De cinco meses casi ¿Y no hemos vacunado acá ya? No, y dijimos que hoy lo hemos vacunado Ajá Imagínate Vamos a ver qué hacemos Imagínate Mira, muchachos Hay que se pongan malas pilas, vito Aquí está la de Wilmer Alfaro, güey Ahí está Ahí está la mera mera de Wilmer Alfaro Este Wilmer Alfaro se siente orgulloso de los animales Está orgulloso Sí, contento, está feliz Que sea chiquito, grandecito, bonito y feo Pero uno se siente orgulloso Es cierto, no hay razón, es verdad Porque uno ya dice mi vaca Mi vaca Ajá Mi vaca Ajá, mi vaca Mi terrenito Ajá, mi terrenito Mi carrito Sí Para el que no vio el video anterior Ajá Chaiti ya está vendiendo esta novia Miren qué brazo que tiene Dice que hayamos conclusa Esta es la conclusa Sí, la penglo ya Ajá Y hasta la otra, muchachos La vamos a mostrar Allá está La moglena Ahí está, aquella sarta Que está allá Miren, ahí está la morena Sí, sí, no Ya la conoce ya Pero para que la vean Ah no, pero que la tienen que ver ahora Sí Porque la conocen desde unos días atrás Ajá Moribunda Sí Esta es la conclusa Que la vende también Chaiti ya Miren Miren belleza diure Que tiene la novia Tiene como cuatro meses de preñez Todavía no ha hecho perder Ni la primera bajadita Y cuando comemos la novia Cachuga Ahí la comemos ¿Cuál es? Sí, pero No, es que no esperan que Pero la comemos ya No, que aguardamos los puestitos Y hacemos sopita Cuánto vale la novia Sí Miren muchachos Esta es la que vende Chaiti ya Miren Contáctese ahí en él En el número de él Pues sí ¿Algo otra vaca que vean Que levanten las manos así? Sí, no, no hay No hay Esa vaca está educada Está ¿De Atocala? Macleya ¿Cuál otra novia vende Chaiti ya? No, no, no hay No hay Está chula Yo la compraba La vez para Chaiti Pero Chaiti ya no me la quiero dar ¿Y se la pagaba bien? Sí, se la pagaba ¿Sí? Sí, nos vamos Ese día más Pero de ahí para acá Nosotros nos miramos Ya no, ya no Ya no es lo mismo No, ya no Y va a caer ¿Y va a caer? Va a caer Las negras son mejores Esta es buena para la leche Dime que en las negras son mejores Para comer O la mica No, esta no No, esta sí no Esta pobrecita Aquella no hervia para la leche No Aquella no hervia Aquella familia es la gallinita ¿Cuál gallinita? Aquella que tiene el tibotol rojo Sí, pum, pum Ah, miren en las cincuentillas muchachos Miren cómo están las cincuentillas Y la mica Jolino Mira cómo dejó de perdida La mica a las cincuenta Y dejó de la misma camada Se descrió Se descrió Miren, pero miren Qué brazo tiene las cincuentillas muchachos Que va a ser buenísima Bueno, todos conocen las cincuenta Cuántas botellas de leche da Miren Más que hija de Dante muchachos Dante el caminante A ver que creo que se lo echaron En la cacerola Jolino Ay Dios Jolino Saludos a Miguel Vázquez Que nos comente allí Que qué pasó con Dante Caminante Más que hija de Dante ¿Y este? ¿Nú de Changa? ¿Ah? ¿Nú de Changa? ¿De con quién? No, él se enojó Con nosotros Por gusto ¿Ya sé? ¿Qué comentan allí? Miren Miren muchachos Aquí están las cincuenta Las cincuenta Y es que estos pájaros Jolino Mira, pero las matas son buenas Para detener lavazones Mira vos Pues sí Miren Mira cómo está ahí Tupido Y es lo que tiene que hacer Si se cae una Allí se pega Eso lo que tiene que hacer Una es machetearla Para que se hagan más Para que se haga el surco Si ve Ajá Sí, machetearla todas Porque ella no crea bosque No querándola machetearla Y ahí se va a quedar secándose No, no ¿Qué guarte? No, se pega Se pega en mero verano Se pega Se pega en mero verano Pues aquí ve Ajá Y media vez ya le estoy llegando Que tenga sereno Te digo Sí La vez pasada dice Las boladas de Sávilas También o igual Ajá Ajá Dice tío Roberto Cuando él vivía ahí en San Juan Ajá Agarró 34 puntas Ajá Y la San Juan Un bote de vidrio Es donde venía la mayonesa Ajá ¿Te acuerdas? Sí A los 22 años Dice que la sacó Ni una Dice que había muerto Imagínate ¿Crees vos? ¿Qué animal Así son estas boladas? Yo no sé Yo no sé Si vos sos el mentiroso O tío Roberto No, tío Roberto dice Y tío Roberto no mentira No Dice que la agarró Ni tío Otoño no mentira No, no es muy mentira Tío Roberto Es que no me crees PEM Decía tío Otoño Pero dice que ya no le dice Antes Antes la aplicaba Allá en el puerto Dice que andaba aplicando Estrategia también Esta camilla una sarda también Y otra Ajá Sí Ahí va la sarda Ahí va Ahí va Esas no No las vende No las vende No las vende Este Antes era Barbarito Hoy carajo No, hoy carajo Me ha dicho un amigo ahí Que el día que la venda Que él me la compre Wilma Wilma Sí Ah Sí Ah pues sí Ahí tienes Y ahí ha tirado Maicillo Sí Hay alguna lucha Que no lo quemaron Bien se mira verde ¿Vebes mancha el maicillo? Pues sí El sacato no le hace nada No Dijendo a la bicho De la mañana Que está mal tuyo ¿Vebes mancha el maicillo? Ah sí Dijendo que no va a pagar buena la ¿Vebes mancha el maicillo? No se me llevaba ¿Y por qué no hay ya? No trajiste vos Bueno me lo echaron ahí Y yo como yo Me vine Y ahí estamos Por el lado Yo Yo ahora me agarré el vehículo Y ¿Te viniste? Vino Sí ¿Por el lado? Y este Mañana le puedo venir A buenas cheles Ah sí Yo no voy a poder venir ¿Ah? Mañana es viernes No Ahí te traes ejercicio ¿Vebes mancha? No se puede A David decíle A David decíle A David decíle Chete Yo no le puedo andar diciendo Hijo Porque Está feo Está feo Está feo Está feo Sí Sí Y usted tiene que contratar Allá a McLean Que sea el mandato De todas maneras No 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 Pero Que nosotros vamos a andar Ahí Estos En todos lados Mañana No se puede No se puede No se puede ¿Quién? Ahí Ah Ahí Él nos va a tocar Ponerlo Manejar aquí Sí ¿Qué es? Es que nosotros No podemos Yo no puedo Es que yo Yo definitivamente No puedo Que se sale La mitad Y que se sale Sí Pero Pero Es que yo Tengo que andar Yo tengo que andar En otros Mambos Otros Rugros Ahí Yo ¿Qué es? ¿Cómo está? no pero hoy decir que ya está recuperado no te decía con relajo con la pata este lo que tiene o casi como pasa en el verano y el polo como esta? dos manzanas salen de él y este no quiere ni la boca no quiere, mira no, porque va a salir mezclado ahí la sangre con la boca solo el que no perdió de él es el Pepe si este es grueso también de las patas, mira las patencas que tiene mira hay algo de pata panda también igual que el kelvin si, si, si puede si, si 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 para pelear, para pelear es una gallina es un mamayón es una coquecha le pega una chumpa le estaba pegando también y anda allí queoguéndose y peleonero, dice él lo gordo, lo gordo es lo molesta la grasa, la manteca la manteca lo molesta a él el toro de Nelson ahí si habías visto cuando yo me puse acá el toro ahí andaba el detrás y yéndolo para que disseras vos este toro y ahogándose a que dijeras vos este manzano por vida bueno bueno barbarito todo manzano jajajajajaj jajajajajajajajaja que barbaridad como dije yo mismo a mi me daba cólera porque donde yo lo iba a espantar el toro salía el detrás pegándole le daba vuelta el otro toro ahjajajajaja anteriormente yo me quedaba por allá ya le agarraba que los atuías este solo la nunca levantaba y le ponía el pecho al palito mire que infelita no, este río este, como dijo el maestro entonces es verdadero esa de las ventas es verdadero si, si es verdadero verdadero si, si, anda con todo ahorita no es brome no anda a hacer brome es que bonito el paisaje ese bordo con sandía me acuerdo una vez de otoño pero el problema es que el sembró de esas perolas también sembró perolas una vez no, yo no he sembrado perolas y aquí hay grandes sandía que habías sacado no, yo nunca he sembrado perolas mi que li era que animales más grandes si, de verdad hay grandes animales si, hay grandes si, puro cáncer si, vamos a ir a una te lo venden a una tesa que lo venden una de cinco no, este no hay de cinco no, este no hay de cinco no, este no como dos joyos crea que estos padres no amagamos quiere decir que aquí hace una plantación de la pitajada de la otra no, no te dejan nada para ellos sembran esta perro ya está comida ya está comida si que animales de veras si, puro si, puro vasilla está si aquella naciendo vaya la comiendo no, no te digo puro si aquí es por demás es por gusto es por gusto de verdad y mira esa no arriesgamos a caer ni la flor ni la flor ajá si, esa, esa, esa que barbaridad ya, se la alzaron mira toda la comida muy dulce está nos vemos en el próximo video entonces muchachos nos vamos a ver el próximo video Dios les bendiga a todos ahí pendientes con los más bellos sí ya saben Dios les bendiga ahí se comunican al 7700 4692 ni yo te creo 7700 4692 es en serio es en serio es en serio es en serio ella apagame una voz ya donde estés ya recibe la clave nos vemos muchachos nos vemos en el próximo video nos vemos nos vemos Dios les bendiga a todos estamos y miren va a caer va a caer vamos bendiciones muchachos Dios les bendiga nos vemos